Y yo esto solo te la alienta baby Rapación Punta Latin Crew Ata San Rimmick DJ Kronix Así es la onda rapación La 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 Segundo Chile y Puerto Rico Y ahora pa'l mundo Te lo juro, te lo juro Y canteciendo dentro de mi corazón Y ya no aguanto este dolor Te lo juro, te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más Me mata este dolor Me mata este dolor Y no, no, no Y te lo juro que te llevo en mi mente baby Y yo no puedo entender cómo te alejas de mí Pero como quiera el latino va a esperar por ti Porque tú sabes que sin ti yo me voy a morir Y si no puedo darte mami todo lo que te quisiera Por la noche acompañarte ante la nuda minera Yo no voy a acariciarte, perderme en esta bontera Siento como niños llorando la vida itera Ya no puedo más Mi corazón lo desiste si tú no estás Y te lo juro, no aguanto más Darte mi corazón, darte todo mi amor Todo lo que quieras mami, todo te lo traigo yo Mi corazón llora en pena Libérame de esta condena Te lo juro, te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón Ya no aguanto este dolor Te lo juro, te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más Me mata este dolor Me mata este dolor Gran pasión No, no, no Por más que pase el tiempo Sin ti me siento solo vacío o incompleto Me hace falta tenerte perfecta al contexto No encuentro la razón para nuestra separación Solo te pido que pichees y me des tu perdón Y que deseas irte conmigo un viaje placer Pasarla juntos en la playa en un atardecer Yo te lo juro mami que sin ti me voy a perder Yo te lo juro mami que sin ti yo tengo sed Latin Crew Rapación Crony Este es el remix Te lo juro Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón Ya no aguanto este dolor Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más Me mata este dolor Me mata este dolor No, no, no Me mata este dolor ¡Lapto!